Hola chicos, hoy nuevo episodio de creando variantes. Hoy les traigo la variante llamada girasol comando, pedido por Tania Polanco. Recuerden comentar cual variante les gustaría ver. Y salir. Pero bueno. Vamos. Para crear la girasol comando, necesitamos funcionar el guisante comando, y la girasol normal, pero que se vea la girasol. Ahora hagamos el truco que ya deben saber. Y voilà, ya la tenemos, ahora pasemos a su showcase. La girasol puede tirar un frijol, que tiene nube apestosa zombie y quita 80 de salud, solo que no se porque no mata a un zombidito con 75 de vida. La segunda es que se pone en torreta, y dispara astillas verdes, hace mucho daño wow. Ahora la última habilidad es que se vuelve rápido, y salta alto, una buena habilidad. Ahora pvp. La gente se llama la gran disciplina de la per satu La gente se llama la gran disciplina, que tiene nube apestosa. Pero la gente se llama la gran disciplina, que tiene nube apestosa. A gente se llama la gran disciplina, como hasta la gran ¡Suscríbete al canal!